El Gobierno de Guanajuato Capital pretende limitar el consumo de bebidas alcohólicas al fin de disminuir los índices delictivos en el municipio. El alcalde, Luis Gutiérrez Márquez, declaró que la mayoría de las incidencias delictivas tienen su origen en la ingesta excesiva de bebidas embriagantes, por lo que se pretende replantear el programa de prevención limitando el consumo de alcohol con la ayuda de los prestadores de servicios. Sin detallar cómo se limitaría el consumo de bebidas alcohólicas en la capital del Estado, Luis Gutiérrez dijo que se trata de un programa que será presentado a los propietarios de bares, restaurantes y antros para que se regule el consumo de alcohol. Y por lo que veo la parte de la seguridad inquieta mucho, por eso mismo estamos y pretendemos hacer este programa que ya lo vamos a incrementar, pero esta parte de invitar a la ciudadanía, invitar a los prestadores para esta parte que lo primero que nos dice es que la ingesta de alcohol produce muchas cosas. Entonces ahí sí necesitamos el apoyo. Como autoridad también veremos donde las riñas sucedan en los bares, en todo eso tenemos que tomar ya medidas drásticas en ese aspecto. Dijo que será hasta este miércoles cuando se den a conocer los detalles de los delitos que se cometieron en Guanajuato a consecuencia de la ingesta de alcohol. El presidente municipal reconoció que el problema de la violencia en el municipio es preocupante, por eso se tomó la decisión de replantear la estrategia de prevención. O sea, no podemos rehuir a que hay problemas, eso sería cerrar los ojos y no los pensamos cerrar, sino al contrario, tenemos que echarle más ganas a esta cuestión de la prevención. Se han logrado muchas metas, se han hecho muchos logros, no es suficiente, pero por eso estamos ahora implementando esta nueva etapa que mañana se dará a conocer. Lo anterior lo dio a conocer luego del asesinato de un estudiante de la preparatoria oficial de Guanajuato, que murió el fin de semana y que de acuerdo a las versiones de seguridad ciudadana fue después de una riña. Carmen Pizano, Zona Franca. ¡Gracias!